Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un medito más en Mami Costurera. El día de hoy vamos a aprender a cómo iniciar tu negocio en la costura. Así que, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que tienes que saber es que no necesitas tener como que todo el conocimiento, todas las máquinas y todo lo que se necesitaría en tu cabeza para la costura. Entonces, realmente puedes empezar con cositas muy pequeñas que no necesitas que tengas como tres máquinas o máquinas industriales o todo el conocimiento para hacer como diferentes prendas, no para nada. O sea, puedes empezar tu negocio haciendo cosas pequeñitas, chiquititas, que las puedas empezar a mover y con eso empezar tu negocio. Primero necesito que te identifiques. Son, me imagino, como tres niveles en la costura en donde te puedes meter. Bueno, seguramente hay muchos más, pero creo que para poder basarnos son como tres. Entonces, la primera es que sepas coser, le sepas a la máquina, le sepas dar así como costuras rectas y es como el nivel como base. El segundo nivel es que sepas pues hacer prendas, que a lo mejor tengas tu máquina casera y también tengas tu overlock. El conocimiento de cómo se trabajan es las telas con estrecho, licras, las agujas, o sea, que ya tengas el conocimiento un poquito más avanzado. Y la tercera etapa es donde ya tienes tus máquinas industriales, ya sabes perfectamente cómo escalar medidas, que incluso ya hayas vendido algunas cuantas prendas o que las hayas hecho, vestidos a lo mejor de, no de novia, pero ponle que vestidos especiales o cositas así, con telas de más alta calidad, que ya te hayas involucrado con encajes, con telas que son un poquito más delicadas, que ya sepas transformar a lo que tú quieras. Y creo que esos son como los tres niveles en donde puedes estar ahorita en la costura. Entonces, no porque estás en el primero no significa que nunca vas a poder llegar a vender vestidos, o sea, no, no hay que ver. Nada más es primero vamos a ver la realidad, vamos a ver a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos que vamos a ir siguiendo. Entonces, vamos a ver el paso número uno, que es, tienes tu máquina, no le sabes tanto, pero pues te defiendes. Entonces, yo lo que quiero es que veas las cosas que se ponen de moda, las cosas que vienen en tendencia. Por ejemplo, ahorita para la primavera, o bueno, aquí en México, o por lo menos en mi ciudad todavía está haciendo frío, siempre lo que es enero, febrero y marzo un poco hace todavía bastante frío. Pero, por ejemplo, no precisamente te tienes que ir como a las prendas o cosas que tienen que ver como con invierno, sino también a las costuras simples. Por ejemplo, los guardapolvos que van abajo de las puertas, que les metes un poquito de relleno, incluso le puedes meter hasta retazos, o bueno, palitos, ya que depende de lo que tú quieras meterle, que es un pedacito de tela nada más. Y vas a ver que se te van a vender bastante bien, porque durante todo el año, a todas las mamás nos cae bien gordo, que acabamos de tener la casa limpia, que acabamos de limpiar, y viene un aire donde se te mete todo el polvo, toda la tierra, entonces nos cae muy gordo eso. Y perfectamente eso es algo que puedes vender durante todo el año, y no necesitas tener el conocimiento completo de cómo trabajas con todos los tipos de telas, o cómo se hacen todas las prendas, entonces eso está como de más. Por ejemplo, también las cortinas. Hay cortinas muy bonitas, muy hermosas, que tú puedes diseñar, que puedes llegar a ser en diferentes telas, para que te salgan mucho más económicos, más creativos, les puedes poner tirantes, les puedes poner unas argollas, te puedes comprar la que es la prensa, para que se las puedas estar poniendo, pero en fin, hay muchas cosas que realmente puedes hacer con la costura. También hay unos que se están poniendo de moda, por ejemplo, no precisamente como para el carro, pero para lo que quieras, por ejemplo, atrás de la puerta puedes diseñar un cuadro en donde se pueden poner los zapatos, o donde podamos poner nuestro maquillaje, o en el carro, hay también para guardar todas las cosas de los bebés, como una tipo pañalera, pero que se quede en el carro. O para tus mismas cosas, o para alguien que trabaja en la oficina, entonces es como un compartimiento, donde con plástico, con las telas que tú quieres, es algo muy sencillo que puedes hacer, y tú nada más le das un lugar para que organice esa persona sus cosas. Otra cosa que nunca van a pasar de moda, yo creo, son las bolsitas de plástico o de tela para guardar nuestro maquillaje. Si tú das y consigues telas muy bonitas, aunque estén muy caras, y las combinas con otro tipo de telas, que sean más económicas o de la misma, no hay problema, consigues a lo mejor un cierre, o algún llaverito o algo así que le puedas colgar, y haces una cosmetiquera muy mona, muy bonita, pues aquí tienes de dos, o empezarlas a vender, ya sean en grupos de Facebook, con tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, o venderlas a mayoreo. Entonces venderlas a las boutiques o a las tiendas, que pues sabes que siempre las están vendiendo, o a las señoras. Si realmente diseñas un producto que está muy bonito, y lo vendes a un precio realmente bajo, donde le estés sacando ganancia, pero lo mínimo sean seis piezas, sean diez, sean quince, sean veinte, ya tú decides cuántas, pues también es otra manera de asegurarte, que ya vas a tener una cierta cantidad, haciendo equis número de piezas. Otro de los consejos que te puedo dar, porque yo también estuve vendiendo un poco en costura, no tanto en prendas, sino por ejemplo en tutus, o en niditos, si tú creas un producto, a lo mejor si lo vendes, no le vas a sacar tanto provecho, como si hicieras un pack, o un kit. Si tú nada más vas a vender almohadas de lactancia, por ejemplo, está bien, está muy padre, pero en cuanto puedes vender una almohada de lactancia, o sea, por más que quieras, ya va a llegar un precio límite, en donde los puedes estar vendiendo. Entonces, en cambio, si haces un paquete, donde también vengan cinco haberos, una colcha súper calientita, reversible, este, venga un nidito, vengan almohaditas, o vengan peluches, bueno, entonces ya estamos hablando de que el precio de ese ticket, que tú tenías, pues va a crecer muchísimo más, porque le estás ofreciendo un montón de cosas más. Entonces, este kit, este pack, o este paquete, lo puedes vender ya al precio que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya no nada más estás vendiendo una cosa, estás vendiendo muchas que lo complementan, que es la misma tela, que hacen juego, entonces tienes que enfocarte a que ese mismo cliente, que ya le vendiste, o que le vas a vender, pues que no le vendas nada más una cosita, sino le vendas un montón de cosas. Y aquí ya va a depender de ti, si quieres vender cosas como por individuales o no. Yo te diría que no, pero depende mucho cómo estés entregando, cuánto estés haciendo, entonces ya aquí depende mucho de ti, y los planes que tengas, cuánto tiempo tienes para coser, etcétera. Ahora, algo que te tengo que decir también, que juega un papel importante, son las entregas. Puedes entregar a nivel internacional, nacional, o solamente local. Yo te diría, lo que te puedo recomendar, es que empieces solamente por el entregas locales. Ahorita ya te puedes apoyar de Uber, Didi, o hay muchas empresas que se encargan de hacer esto, o sea, de recolectar lo que quieras mandar, y mandarlo hasta el otro lado de la ciudad, si tú quieres, por precios, pues relativamente económicos, pero el chiste es que le llegue a la persona, en el tiempo deseado que ella lo quiere, no que se tenga que esperar, uno, dos, tres, o cuatro días. Todos estos costos que vas a estar teniendo, desde la entrega, hasta estarlo haciendo, los debes de meter en el precio que le quieras dar a tu producto, entonces tienes que tener mucho cuidado, de si vas a estar manejando con envío aparte, o sin envío, porque un papel importante que juega, es que cuando tú ves algo, que te gusta en Facebook, en Marketplace, o en donde quieras, y te dicen, envío gratis hasta tu domicilio, realmente no es que sea gratis, es que ese producto, ya está contemplando, cuánto realmente le está costando, llevártelo a tu domicilio, y simplemente pues aumenta el precio, no es que sea gratis en sí, entonces esto lo puedes utilizar a tu favor, y a veces, el hecho de que tú tengas productos, y que digas, el precio aparte, el precio del envío aparte, puede llegar a afectar una venta, porque al cliente ya tiene un precio en la cabeza, y le dices que va a costar más, y entonces es como de, y es que no sé, entonces, yo lo que te puedo recomendar, es que este precio, ya incluya, ese, ese costo que vas a tener, y también, si las entregas, tú las vas a estar manejando, trata entonces, de que te separen, desde con 100, 150, 200, dependiendo, qué es lo que vas a estar vendiendo, un porcentaje, de esa venta, que te lo separen, durante la semana, y que el fin de semana, o el día que tú tengas más libre, vayas a repartirlos, pero que no te vayas a un solo punto, que hagas una escala, desde lo más cerquita que tengas, desde tu casa, te vas, pam, pam, a este punto, a este punto, a este punto, hasta que recorras toda la ciudad, para que en un día, tú puedas entregar, todas tus entregas, que están en toda la ciudad, y así, si uno te queda mal, pues ya no tengas tanto problema, porque los otros, sí te quedaron bien, entonces, más o menos, en, bueno, en el tiempo que yo estuve haciendo esto, uno de cada día, siempre queda mal, siempre, 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 entonces, tú ya con ese número en la cabeza, ya sabes que uno te va a quedar mal, entonces, en lugar de vender 10, ajusta tus ventas, para que sean 12, o incluso 13, pero bueno, entonces, ya dependiendo de lo que quieras hacer, el kit que quieras armar, te digo, no importa, qué es lo que quieras coser, o qué es lo que quieras empezar a vender, pueden ser desde peluches, alfileteros, o sea, lo que tú quieras, pero, manejalo por tipo kits, donde puedas hacer que este precio, se suba, se suba ese ticket, y que tú tengas mucho más ganancia, con más o menos, el mismo tiempo de costura, pero por lo menos, que le vendas al mismo cliente, y que no te desgastes, en estar buscando, 10 clientes diferentes, para que te compren algo de 200, y en cambio, encuentres un cliente, que te compre algo de 1000, de lo que les estaba diciendo, era la segunda parte, bueno, o el segundo nivel, son las personas, que ya tienen, incluso, pues, su máquina casera, tanto obrlo, como la normal, y que pueden llegar a hacer cosas, mucho más rápido, en tiempos, más cortitos, que ya tienen más experiencia, con las prendas, entonces, aquí lo que te puedo recomendar, es que hagas, blusitas, con banditas, con a lo mejor, con zapatitos, o, todo lo que se venga, así como de temporada, como, un tiempo estuvo, muy de moda, por ejemplo, los pantalones post shorts, que traían, las escamas de las sirenitas, no sé si se acuerdan, otro tiempo estuvo, estuvieron como, todos los colores metálicos, otro tiempo estuvieron, los pantalones, con un moño en las pompas, así tal cual, pero era un señor moñote, y los vendían como, con la bandita, otro tiempo estuvo de moda, también los pantalones, para bebés, pero súper acampanados, entonces, tú puedes hacer esto, dependiendo de las tendencias, que van a salir, en la siguiente temporada, te preparas con un montón, y órale, a vender, tomas fotos, muy bonitas, tienes que agarrarte, de tus amistades, o bueno, ya si quieres contratar, a un bebé especial, que le quede súper bonito, que se le ve bien, te vas a un estudio, le tomas unas fotos, y órale, los empiezas a vender, ya tú sabrás, si los quieres vender, por mayoreo, o por menudeo, pero esta es otra de las cosas, que puedes iniciar a hacer, con tus máquinas, y con tus conocimientos, que no tienen que ser así, como que, wow, nada más es, anticiparte a las tendencias, que van a venir, y entrarle, y el punto tres, es para las personas, que ya saben coser un montón, que incluso han hecho, como vestidos, de novia, o como cosas así, pero ya más, de alta costura, entonces para ti, hay muchas opciones, que puedes llegar a tener, desde dar clases, de costura, para que aprendan otras personas, hasta vender patrones, tienes que entender, que ahorita, la venta ya es digital, entonces tienes que, digitalizarte, y subirte a este rollo, entonces puedes hacer, tu negocio de muchas maneras, desde, te digo, dar clases, vender patrones, aprender a hacer patrones, aprender a trabajar con telas, o hacer tu propia marca, y vender tus propios diseños, como exclusivos, porque, ahorita, todo está por nicho, si te fijas, ahorita, antes, era como que, la moda normal, la moda fresa, y, no sé, la moda, pues como casual, o como X, entonces, y ahorita no, realmente hay muchos tipos de moda, hay mucha gente, que le gusta la ropa de los 60's, de los 70's, de los 90's, las de ahorita, de 2000, hay mucha gente, que le gusta la ropa sustentable, que no precisamente, tiene que estar bonita, sino simplemente, utiliza el 100% de ese metro de tela, te lo acopla, y a lo mejor, queda un diseño un poco como grande, no tiene que ser feo, realmente no, hay diseños feos, hay diseños muy bonitos, pero si son como un poco diferentes, porque los patrones, pues suelen estar como cortados, en varias partes, o suelen ser muy anchos, o como cosas así, y la tela, pues también, es una tela específica, ¿no? que es 100% sustentable, también hay ropa futurista, donde solamente es como que tela metálica, tela transparente, o holográfica, entonces, hay como que lo darks, o hay como lo punk, o sea, hay de todo realmente, entonces, ahorita creo que, es la era perfecta, para que si a ti te gusta, una ropa como súper fresita, o súper como de niña, con colores pasteles, como que muy así, como muy, pues tú sabes, como no, muy kawaii, muy así, perfectamente puedes lanzar tu ropa, y yo te aconsejaría que es más que lo hicieras, porque tienes más posibilidades de venderle a ese nicho, que si vendas una marca que sea como para todo el mundo, y quieres como que abarcar un poquito de aquí, un poquito de acá, entonces te vas a tardar mucho más, llegar a ese tipo de cliente que necesita, en cambio, que si metes tu línea de ropa, ya saben, yo soy medio fan, no tanto, pero medio fan de toda la ropa oscura, y medio así, como medio extraña, entonces a mí me gusta, pero no toda mi ropa es así, pero bueno, es como para que se den una idea, entonces, si se enfocan a un tipo de público, a un tipo de nicho, le van a llegar mucho más rápido, y le van a poder llegar a vender, y qué más, si esos tipos de gustos, son los que se les dan a ustedes, que a ustedes les gusta vestirse así, o sea, eso es como que, mucho, mucho mejor, porque entonces estás en sincronía, sincronía con lo que te gusta, y haciendo como que de tus gustos, tu propio negocio, pero bueno, eso ya es otro tema, pero también, o sea, también están los vestidos de quinceañera, de primeras comuniones, de bautizos, de bodas, o sea, de novias, hay muchísimas cosas que realmente puedes hacer, y no creas que nada más porque se acabó la pandemia, esto se paró, y ya no hay nada que hacer, claro que no, han habido muchas bodas, y incluso creo que hasta más, porque como ya no tienen que invitar a todos, de algo muy caro que era, pues le sale algo muy económico, y muy barato, y pues a lo mejor hasta se dan el lujo, de comprar vestidos, que son un poco más caros, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que ver siempre a tu favor, y ya dependiendo, lo que se te acomode más, con las posibilidades que tú tengas, si tienes una máquina casera, incluso si no tienes máquina, hay muchas cosas que se pueden hacer a mano, desde los moños, desde las ligas estas, que en mi tiempo se llamaban donas, y ahora se llaman scrunch, o no sé qué, ¿cómo se llaman? Hasta tutús, o sea, hay muchas cosas que no necesitas la máquina, como para iniciar, y empezar tu negocio dentro de la costura, entonces, aquí chicas, es como, ah, ¿saben qué? también pueden hacer, como los libritos de fieltro, para, que son como sensoriales, esos también, ahorita, créanme que se están vendiendo, vendiendo un montón, porque ahora, las personas que íbamos como, a clases especiales, realmente ahora nosotros tenemos que dar, esa clase especial, entonces, materiales que nos ayuden a nosotros, para hacer este tipo de clases, pues, vengan a mí, ¿no? o incluso, puedes vender hasta como, un kit, para que el niño, pueda hacer como, muchas cosas, como, tipo lona, con puro fieltro, y que tú nada más le recortes, un chorro de piecitas de fieltro, que le dibujes una cocina, o que hagas una cocina, que se pueda poner en cualquier mesa, o incluso, las casitas, que llevan como, cuatro palos o así, y que ya nada más cae como, la sábana, y está como, la ventana, y así, y ya está, y hay unas que están, muy, muy bonitas, acompañadas de algunas colchonetas, o incluso nada más almohadas, esto también lo puedes llegar a vender, entonces, te digo, no precisamente, tienes que tener como, todos los conocimientos, y, para poder iniciar tu propio negocio, entonces, aquí les di muchos consejos, muchas técnicas, muchas cosas, que pueden llegar a ser, sin la necesidad, de tener como, tanto, si quieren saber más, como aprender a vender, en internet, aquí, recuerden que vamos a estrenar, un curso que inicia, el 2 de febrero, ahorita lo tenemos, en precio preventa, aquí abajo, les voy a dejar la información, también si quieren aprender a coser, ya saben que tenemos, muchos, muchos, muchos cursos de costura, y chicas, pues eso es todo, por el video de hoy, espero que les haya gustado, pero que sobre todo, les haya abierto, un poquito la mente, para que puedan iniciar, y emprender, este camino, de que se llama, ingresos extra, pero termina siendo, de emprendimiento, está muy, muy hermoso, chicas, de verdad, de verdad, inician, y van a ver que no se van a arrepentir, hay muchos errores, hay muchos fracasos, pero de cada fracaso, créanme que se aprende, un montón, no desistan, sigan, 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 y van a ver que van a llegar, a todo lo que se proponen, bueno chicas, ahora si me despido, esto es todo por el videito de hoy, espero les haya gustado mucho, y nos vemos, en el siguiente video, adiós, ah, acuérdense que tengo, TikTok, Instagram, Facebook, y Youtube, así que me encuentran, por todas mis redes sociales, como Mami Costurera, y nada, nos vemos a la próxima, bye, chau,